Los empleados acá pidiendo a ver de qué forma podíamos resolver el problema porque ellos están afiliados a la UOM y resulta que la UOM ahora aparentemente no están contenidos así que vinieron acá así que bueno, tenemos bastante para luchar y bueno, hoy van a ver la Ministra y sin duda el Secretario de la Producción La Presidenta dijo la semana pasada que de las retenciones no se va a hablar más ¿Por qué insisten ustedes? Sí, sí, de retenciones vamos a hablar de retenciones vamos a hablar porque eso es la pobreza de los pueblos del interior de retenciones vamos a hablar ella no lo querrá hablar, lo haremos en el Parlamento pero de retenciones vamos a hablar vamos a seguir hablando, no vamos a claudicar esa lucha porque eso es, digamos, como les dijimos en mayo hoy las fábricas y maquinarias agrícolas y los pueblos del interior están parados porque el Gobierno Nacional a través de las retenciones las saqueó ¿Puede explicar un poco más desde el llano cuál es la diferencia que hay entre el Gobierno y el campo en la letra chica del acuerdo que firmaron y que ayer fue publicado por el boletín oficial? Bueno, el tema de la leche se toma del año pasado los tamberos de mayor de 3.000 litros los tamberos producían más de 3.000 litros con toda la caída, producen menos así que no quedan muchos van a quedar afuera el tema ganadero, los rojos rojos que están... eso lo dicen en la letra chica pero después la ONCA lo controla así que es, digamos, un acuerdo a medias con el tema del trigo también queremos transparentar y el tema de retenciones, el tema de emergencia porque los productores perdieron todo y ahora necesitan una ayuda financiera es el productor que perdió el maíz, que se le murieron las vacas que tiene que seguir trabajando y en las economías regionales seguro que hay que desparasitar el sistema, diría un citricultor por el tema de la carga social y tiene muchísimos empleados y el Gobierno tiene que hacerse cargo de la carga social para no despedir los empleados ¿Cómo se puede negociar? porque se habla de que los productores están a la vera de la ruta están en el acostado, pero en la realidad se habla de otra cosa aquí hay cortes, en el Chaco hay cortes en Tucumán hay cortes de ruta directamente ¿Cómo puede negociar el Gobierno así? Bueno, yo creo que el Gobierno tiene que atender porque si hay cortes de ruta nadie los mandó el corte de ruta es la desesperación de la gente cuando no consigue lo que están pidiéndole al Gobierno porque esos también son argentinos que están con un problema social muy grande ellos han perdido todo, con toda la seca y el Gobierno los ha olvidado así que bueno, están expresándose allá de una forma que llama la atención porque de las otras formas no se han enterado ¿Hicieron las pases con Buzzi, Alfredo? Yo nunca estuve peleado con Eduardo Buzzi no hicimos ninguna pases nunca estuve peleado ¿Le explicó que es difícil estar sentado allí con el Gobierno? Él entiende, yo entiendo que es muy difícil él también entiende que estar con 500 productores y saliendo un Ministro del Interior un irresponsable diciendo que estaba acordado con esos tres puntos el campo vos imaginate que eso lo pone mal a los productores y hay que estar ahí ¿Hoy se van a firmar los convenios si hay algo? ¿O se va a tratar primero? No, no, lo único que se puede firmar es un acta de la reunión ningún acuerdo si se firma algo es un acta de la reunión para que quede certificado que se habló de eso en ese momento ¿Porque previamente hay que tener consenso de las bases? Por supuesto, entonces por ahí se pide bueno, vamos a firmar un acta y el acta quiere decir que se firma lo que se habló lo que se trató pero eso no quiere decir que se firme un acuerdo ¿Y desde el Gobierno dicen que ustedes se están quejando sin sentido? ¿Porque se les dieron medidas? Claro, sí el Gobierno lo que pasa es que desconoce la realidad vos fíjate que la Presidente tuvo que ir a Salta para darse cuenta que había pobreza en el interior del país así que la verdad que desconocen mucho dejan mucho que desear y bueno, yo creo que el Gobierno a veces habla nada más que para confundir al resto de la sociedad ¿Qué va a pasar después de hoy entonces? ¿Perdón? ¿Después de hoy? ¿Qué puede pasar? Después de las seis de la tarde te cuento, ¿eh? Después que vengan ellos No hay un ambiente muy optimista, digamos No, no, yo te digo No, no, yo no soy optimista para nada porque ya no cumplieron el primer acta de acuerdo acta, no acuerdo, sino acta de la firma cuando dijeron de este acta que se firmó y que no se reflejó en el boletín oficial ¿Y esta reunión fracasa? ¿Qué va a pasar? Bueno, después de las seis te cuento ¿Qué fue una sentencia esto después de las seis? No, no, después de las seis cuando me entere y cómo se saca la reunión ¿Dónde va a esperar? ¿Dónde va a esperar que termine la reunión? Creo que en CRA la reunión ahí Si usted defendiera, ¿cortaría las rutas? A ver, yo la última medida que haría es cortar las rutas pero para que el resto de la sociedad se entere que si vamos al corte de ruta porque el único responsable es el gobierno nacional ¿Cuál es el ánimo que tienen los productores en las rutas? Están muy mal, enojados están y el gobierno les sigue dilatando ¿Qué se acordó aquí? ¿La mesa enlace qué acordó aquí? No, no, los puntos que se va a llegar a tratar allá retenciones, carne, grano, leche, todo lo que sabe La palabra entonces a Alfredo De Angeli saliendo de esta reunión reiteramos que vino representando a los autoconvocados sobre todo de la provincia de Entre Ríos pero que De Angeli no va a estar en esta reunión que se llevará a cabo en unos minutos en el Ministerio de la Producción es clarísimo que el clima no es para nada bueno que la realidad es que después de esta reunión seguramente habrá una definición será un hito que los ruralistas van a definir en la sede de CERA esta tarde, a las 6 de la tarde ya convocaron a una conferencia de prensa para contarle a la población cuál es la solución o al menos cuál es el resultado que se derive de esta reunión la tercera en el año y la segunda después de este acta de consenso firmado por el gobierno nacional a través de la Ministra de la Producción Débora Giorgi, el Ministro Randallo y los 4 titulares de la Mesa de Enlace que en este momento se van a reunir aquí a unas cuadras en la sede de Paseo Colón al 200